Así se vivió la revancha del año con el modelo y el pequeño, es oficial, hay un seguro para los jinetes, 150 mil pesos si pierde la vida Y además, Aron Ortiz, el gallo fino de Michoacán, se despide del jaripeo, esta fue su última monta No te despegues, esto y más, aquí con nosotros, en las noticias más relevantes de la semana Este bloque informativo es presentado por Rancho El Trébol, el imperio potosino A lo que va del año se ha visto de todo un poco en el jaripeo Enfrentamientos entre ganaderías, entre jinetes y lo de caza La batalla entre el jinete y el toro, algo que siempre estará presente Como muchos se ubicarán en Estados Unidos, justamente en King City este año Se vivió uno de los retos más esperados, el jinete pequeño, gran guerrero contra el toro rey de México El modelo de Rancho Barriga, todos saben el resultado, cayó pequeño Todos querían la revancha, todos la esperaban y quizás el que más la quería, era pequeño Se analizó, se pensó esta revancha y se tenía que elegir un lugar y una fecha bastante especial Y fue en el aniversario de Rancho Barriga en la Monumental de Morelia, Michoacán Ahí, ahí se vivió esta gran revancha, vayamos a ver las imágenes Llegaron autobuses de Oaxaca para apoyar a pequeño y no se diga de otros estados Podríamos decir, que ha sido uno de los retos con revancha más sonados en el amplio mundo del jaripeo En los últimos años, toro y jinete llegaron a México dos días antes del evento Muchacho que él mismo lo decía, estaba nervioso, pero más que decidido a quedarle Y un toro que todos juzgaban y eran los conocedores que opinaban Ya que el reposo de un animal, después de un viaje tan pesado Según expertos es de 20 a 30 días, pero el toro tiene ley Y el toro está en su momento, no importa a dónde lo lleven Él demostró lo que es, un animal que se dio a conocer en Estados Unidos en la gira del año 2019 El público ya lo identificaba desde entonces Llegó a México en el 2020 En febrero, ganaba el torneo Rey de México En el 2021 regresa a la Unión Americana Hizo lo que tenía que hacer para mantener la corona Y de nueva cuenta, ya está en México Y ustedes son testigos de su imponente jugada Un toro, sí, americano, pero ya naturalizado en México Tiene papeles para ir y venir Todos lo quieren ver Y hay jinetes que lo quieren montar Entre ellos, otra vez pequeño Gran Guerrero Ya que dice que quiere una tercera Que la tercera es la vencida ¿Ustedes qué opinan? En una tercera oportunidad, ¿le quedará? ¿O qué pasará? Aarón Ortiz, el gallo fino de Michoacán Ya dijo adiós en Estados Unidos Su última monta fue en King City, California Ahí montó al toro llamado Padre Pistolas de Rancho Legado Cerró el jaripeo con broche de oro en la jugada número 10 Una plaza llena testiguó su última monta Vayamos a ver las imágenes Aarón Ortiz dice adiós al jaripeo No más monta después de 25 años Una trayectoria impecable No cualquiera se retira de este modo Por algo le dicen El gallo fino Afortunados de quienes presenciaron sus jugadas En la Unión Americana En toda su gira de despedida Solo cayó dos veces De 21 presentaciones que tuvo Vaya récord de este quinete Pero... No se puede despedir del todo sin venir a México México Lugar que lo vio nacer Charo Michoacán Ha recibido infinidad de invitaciones Para montar en las plazas Más relevantes de la república Y él ya lo analizó Y claro que va a venir a despedirse Solo será en algunas cuantas plazas Comenta Que quizás unas 3 o 4 fechas Quisiéramos que visitara cada uno de los estados Y es que no es que no quiera Pero su familia lo espera Con 25 años de trayectoria Consideramos que ya dio mucho al jaripeo Y bien merecido Tiene su retiro El cuerpo ya no es el mismo Como cuando comenzó Y exigirle más Sería contraproducente Aquí te informaremos Cuando y en donde serán Sus presentaciones en México ¿Qué tal amigos? Los saludos amigos de Don Noticias El día de hoy quiero hacer este video Para agradecerle a todo el público Que tenía tita En todos los lugares donde En los estados donde me presenté Haciendo tiras No han llegado Porque si bien seguros De que después vamos a México A revisar También 2 o 3 fechas más allá No sabemos que lugares Pero si sabemos que siempre es En Charme y Pacán Como les digo bien agradecido Por todos ustedes Por el apoyo De estos 25 años Me brindaron tanto en México Como en los estados amigos No tengo palabras para decirlo Pero si Con todo cariño Muchas gracias Existe un seguro Para los jinetes Y es que en una rueda de prensa Que se tuvo este jueves El Güero Flores de Rancho La Revolución Así lo dio a conocer En diferentes medios de comunicación Algo que alegró a muchos A quienes montan toros Ya que hasta el momento No había algo así Iniciativas había varias Pero nada en concreto Aquí ya se dio el primer paso Si algo podemos resumir Es que se iniciará con 200 seguros Para 200 jinetes Y no importa Que ganadería monten El registro Y los requisitos Para obtenerlo Ya se están llevando a cabo Se piensa llegar a más seguros Y no quedarse en esa cifra Solo por mencionar 150 mil pesos Se le dará al jinete Que pierda la vida En el jaripeo Y en caso de un accidente Que no lleve al fallecimiento Están considerados 20 mil pesos Para más información Te la estaremos haciendo saber A través de nuestras redes oficiales En los próximos días Mis amigos De Bloque Informativo De Jaripeo Extremo Por parte de la ganadería De Rancho La Revolución Y de un servidor De World of Flores Hemos tomado la decisión De apoyar a los jinetes En este caso Encontramos un seguro Para ellos Vamos a Otrogar 200 seguros Totalmente gratis Para jinetes De diferentes palomillas El cual Invito a Toda la parte Jaripellera Todas las personas Jaripelleras Que quieran ayudar A más jinetes Que lo hagan La verdad es que Yo creo que son parte Muy importante Dentro Dentro de esta hermosa tradición Que es el jaripeo Así que Los invito De verdad que De parte de Juego de Flores Jaripeo Extremo Y Rancho La Revolución Saludos Se vivió Se vivió en Xochitlpec Morelos Un torneo nacional 100 mil pesos En premios 20 ganaderías presentes De diferentes estados 20 toros en el ruedo 20 jinetes Quien calificó Fue el público Mediante aplausos Se realizaron Cuatro bloques Y de cada uno Se sacaba Un finalista El primer lugar Lo obtuvo Rancho Milamores Con su toro Flor de Mayo Y su jinete Tronquito de Acapulco 50 mil pesos Fue su premio El segundo lugar Rancho Estrellas del Sur Con su toro Belleza Negra Y el jinete Enamorado 30 mil pesos Por el segundo lugar En tercero Rancho Rincón de Analco Con su toro Lantilover Y el jinete Chiquis de Oaxaca En cuarto lugar Rancho Los Traficantes Con su toro Marca Registrada Y el jinete La Dinastía En el tercero Y cuarto lugar Se repartieron Los 20 mil Que quedaban 10 para cada uno Así cerrando Los 100 mil pesos En premios Muchas felicidades A los finalistas Y más en especial Al primer lugar La cuarta eliminatoria Del torneo Rey de México Fue toda una realidad Se llevó a cabo En Cocoyoc Morelos Estos 5 jinetes Fueron los que participaron Solo uno Obtuvo el pase Al acumular Más puntos Y fue Cierreño de Quigile En primer lugar Aquí te mostramos La tabla de resultados Claro que había favoritos Pero solo pasa Quien cumpla más Con las normas Que dicta el reglamento Y en Estados Unidos También se vivía El torneo Rey de México Apenas comienza Y fue todo un éxito 5 también se disputaban Pasar al siguiente nivel Simba de Tepal 5 Bandido de Mancuernas Willy Díaz Moroco de Pátzcuaro Y Cuarte de Villajuares Quien acumuló más puntos Cuarte de Villajuares Con 276.5 puntos Dejando atrás A los otros 4 Entre ellos Al gran Moroco de Pátzcuaro En este torneo Solo se ven a los mejores No te pierdas Las próximas eliminatorias A través De Jaripeo Extremo Adictos al peligro Quien dijo miedo En Estados Unidos Y México Juegan los del Imperio Potosino De Rancho El Trébol La suerte Es el resultado De la suma De intentos Fracasos Y perseverancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!